tranquilo yo no te voy a hacer nada tranquilo solamente pasaba por aquí para decirte que te acabo de robar y si yo hago esto es para que tú sepas que no fue para hacerte un mar a ti ni nada por el estilo simplemente lo necesitaba y necesitaba dejarte claro como que no me vaya que tú planeas que me agarre la policía aquí que no consigue dormir que no te importa que me lleve bueno y que tú necesitas a smr que yo esté haciendo smr pero yo ni sé qué es eso ok agilita siendo soft spoken bueno creo que entiendo más o menos pero que yo me tengo que ir o sea yo no puedo quedarme aquí si yo me quedo y te hago smr tú no me va a llamar la policía bueno y específicamente que tú necesitas mira me está dando calor yo me voy a quitar esto pero voy a confiar en ti que tú no vas a llamar a ninguna este ni policía ni nada de eso pa para meterme a la cárcel ok ok me estaba muriendo me estaba muriendo específicamente que es lo que tú necesitas a eso de la smr sonidos ok creo que creo que tengo varias cosas y y que más mi voz que se quede así y cosas que me parezcan relajantes ok creo que creo que lo tengo sí sí bueno vamos a empezar con el smr entonces tengo una esponja aquí no sé me la encontré en tu baño aunque no sepa que tú necesitas una esponja tan grande o sea por favor pero bueno creo que puede servir tengo esta esponja tengo una brocha tengo esto también bueno pues vamos a empezar necesito que te concentres en esto y esto por ejemplo en qué parte está la linterna en el ojo derecho claro claro muy bien muy bien fácil entonces derecho ojo derecho muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahora donde ojo izquierdo perfecto 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 vamos de nuevo la boca muy bien ojo derecho ojo derecho de nuevo boca otra vez y ojo izquierdo pues muy bien apágate apágate ve por qué necesito robar pues muy bien creo que eso sería todo como que no es suficiente y que más tú necesitas speed painting sonido de boca que no estoy entendiendo que yo robo yo robo yo no yo no le susurro a la gente ¿sabes? yo no hago eso pero bueno vamos a vamos a intentar ¿qué se supone que yo haga? este es el lienzo y con esto yo te pinto y de y también tengo que hacer sonidos pero ¿cómo sonido? así este ha sido el robo que más caro me ha salido pero bueno todo sea por mantener mi identidad a salvo vamos a empezar entonces vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Ok, ahora trata de seguir la luz No veas el dedo, lo voy a mover los dos Puede que de repente haga un movimiento rápido Pero tú sigue viendo la luz Ok, es fácil, si no lo haces Es fácil, tienes que poder hacerlo, sí o sí O tances ¡Suscríbete al canal! No, no, no sigue funcionando Bueno, gracias a lo que te robé Creo que podré comprarme otra linterna Pero... Eso suena de maravilla ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que ya puedo irme ¿Sí? Perfecto, perfecto No, 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 antes de que se te vaya el sueño Yo me largo, yo me largo Recuerda el trato que hicimos ¿Ok? Gracias Yo me voy ya Bueno, ya este Ya este es el Edwin Fuera del Del papel Espero que les haya gustado este video Gracias por el apoyo al canal Espero seguir trayendo contenido Me gusta hacer esto Y Gracias por todo Otra cosa Esto yo no lo hago para llegar lejos Ni nada Es porque me gusta Claro que quisiera llegar lejos y todo Pero O sea, lo agradezco de corazón Cuando comentan ese tipo de cosas Pero No sé No sé Disfrútense de mi contenido Y No sé No No siento que sea necesario Decir, estar comentando Vas a llegar lejos Que sí o qué Esto o lo otro Porque al final Yo sé que es posible Pero No ando detrás de eso Específicamente De llegar lejos Yo no quiero dedicarme Esto para siempre Obviamente Pero Es algo que me gusta Muchas gracias por todo Y Lo amo en el siguiente video Muchas gracias Lo amo en el siguiente video